El torneo anterior, que estuvimos en Puños Rosas, ahí mismo se hizo la junta, se citó la junta y nos mencionaron los organizadores que se iba a realizar el primer torneo denominado Diamante Azul. Así fue como me enteré. Me enteré porque el profesor nos dijo que iba a ser la inauguración de ese torneo. Ya no iba a estar el torneo de Puños Rosas, entonces iban a abrir este torneo que es Diamante Azul. ¡Gracias! 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 Estuvo bien en todos los sentidos, estuvo bien organizado, no tuvimos ningún tipo de problema. Entonces eso sí me motiva para que los chavos vayan a lugares donde realmente hagan valer la competencia. El maestro nos dijo que si queríamos meternos a ese torneo, pues nos preguntó, ¿quieren hacer el torneo o no? Y yo le dije al profesor que yo sí quería hacer todas las peleas. Entonces dijo, bueno, pues si las quieren hacer, las hacemos. Pero tengan en cuenta que no van a tener vacaciones y van a tener que comprometerse al torneo. Nunca pensé en quiénes iban a ir o quiénes iban a competir. Yo realmente nada más me enfoqué en preparar a los muchachos que iban a competir. Y sin importar quién se fuera a presentar, quién fuera a ir, si con más o mayor nivel. Realmente en mi cabeza nunca pasó eso, nada más me pasó preparar a los muchachos como tendría que ser, con su mayor esfuerzo. El último no está apuntado. ¿Y a quiénes tenías ahorita estos dos? Ángel. O García. En el torneo de diamante, la primera pelea, sí hubo dos rivales, pero los habían programado mal. Y habían de diferentes pesos. Entonces iban a poner a mi rival con otro niño. Me terminaron poniendo al mismo rival, pero el otro niño se quedó sin pelea. Bueno, es que lo anuncia, güey. O sea, el profe, usted no tuvo la culpa, usted no tuvo el error, porque usted anuncia que pasa al otro niño. Es que si no viene al pesaje, no lo marco. O sea, a final de cuentas, aquí él gana. No, y aparte usted anunció que pasaba al otro. Bueno, pues sí hubo un poquito de desorganización en ese sentido, pero no se juzga. Ellos saben cómo manejan las situaciones. Para mí, en lo personal, como profe, sí es un poco tedioso, porque uno prepara al atleta para que compitas la siguiente semana. Y ya te sale en la media semana con que no va a competir, pues tienes que cambiar radicalmente. O sea, nada más tratar de darle un mantenimiento deportivo para que siga sobre la misma línea para la competencia. El profesor antes de pelear me dijo que no entrara pasivo, que luego entrara agresivo para que no empiece a conectar el primero. El jab, manténlo con el jab, no te cierres. Espera, saqué, se abierta, vamos, cojule. Ahí, más agresivo, Ángel. Me empecé a cubrir y empezar a botar en piernas para que no fuera tan fácil pegarme. Es otra vez, la derecha recta. La derecha recta. Vamos, el jab es la derecha, acompáñala. Cierralo, cierralo. Lo más difícil fue quitarme, bueno, quitarme al niño porque se me aventaba y pues yo no me acordaba de hacer un lateral para poder quitarme al niño. Y entonces me llevó mucho las cuerdas. Tírale, tírale, ángel. Ya vio, se va en banda. Al cuerpo, fuerte. La derecha recta, al cuerpo y se cierra arriba. Vamos. Pues la verdad sentía que era un rival difícil. Solamente, o sea, en ningún momento me tiró o me conectó un golpe bien porque lo único que hacía era aventarme, aventarme a las cuerdas. Eso, síguelo, síguelo. Terminalo, ángel. Sí, me funcionó en toda la pelea esa combinación para que no entrara tanto en mí y mantener mi distancia. Yo creo que sí deberán dar un veredicto, ¿no? Sí hay que dar el veredicto. ¿Ah, no van a dar el veredicto? ¿Sí, no? Es que va a avisar a la lámera ahora, todo. No, no, mames, son exhibiciones. Viene, no, puras mamadas. Venga, mijo, bien hecho. ¿Eh? Lo boxeaste bien. Por eso ya ve que le digo que no se pare. Para eso a Torito es uno. Por eso le digo, no se pare. Lo hiciste bien, güey, ganaste. La dieron de exhibición y la siguiente semana no lo rolan, ¿no? Entonces sí se me hizo como... Pues sí se me hizo una falta de respeto, una falta de organización. Sí se me hizo una falta de respeto para él, pues para todos, ¿no? Para los papás, para él como peleador, para mí como profe. Y ya, pero sí, eso fue lo que sucedió en la primer pelea. Nos avisan en el segundo round. Pase de exhibición. Pues no manches. ¿Eh? Exacto. Dale vuelta, dale vuelta. No hay acerques, tírales ya, pues no se lo detienes. Nos estuvimos preparando bien, 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 porque vimos a la rival con la que iba y tratamos de estudiarla un poquito y la verdad salió todo muy bien. Peleó exactamente de acuerdo a lo que ya llevábamos planeado. Primero me dice del vendaje, porque tengo que ir a que me chequen el vendaje, que traiga el vocal y mi malla para el cabello. Bueno, me pongo a hacer sombras, después me pone manoplas y ya me pone la careta y los guantes para subirme. Cuando me pone la careta, me empiezo a poner nerviosa. Tres, golpes rectos, pida con los golpes rectos. Venga, venga, venga ahí. Cada vez, una vez, una vez. Pues era una peleadora muy aguerrida, que le gustaba mucho el choque, intercambiar, intercambiar. Y nuestra ventaja era no intercambiar. Y así fue como se llevó la pelea, trabajamos a la distancia, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, sin que ella se detuviera. Se paraba un segundo, dos, y la otra chica era carroñera. Iba al frente. Entonces, tratamos de llevar esa preparación así, estudiarla un poquito y fue lo que se llevó a cabo. Dale vuelta, que no se aviente de tela con el... Ya, dale vuelta. Dale vuelta, excelente. Dale vuelta, por la derecha. No te pares, Alisson, no te frenes, salgo rápido. Lo más difícil fue que ya salió con todo. O sea, salió a tirarme... Quería salir a tirarme ya con todo. Salto, bien hecho, bien hecho. Dale vuelta, dale vuelta, que no se aviente de tela con el... Ya, dale vuelta. Entonces ya casi yo le tiraba un golpe y me movía. O sea, pero se lo tiraba fuerte el golpe, porque cuando yo le tiraba un golpe fuerte, pues se hacía para atrás y hasta se le veían sus ojos bien rojos. No te pares, no te pares, todo el tiempo, todo el tiempo, no te pares. Por el lado que tengas más espacio, proponle de vuelta. Me dijo, ya nada más falta un run para ese cinturón. Me dijo, tú puedes, sal con todo y... ¡Veloz, veloz, veloz, veloz! ¡Salto! Y ahora remátamelo de derecha más fuerte. Dale vuelta, estirale ya, que viene de frente otra vez, venga y... Y sí, salió avante, salió muy bien, peleó muy, muy bien. La conectaron dos veces, sí, sí la conectaron dos veces, pero supo resolver. Bien hecho, bien hecho, buen trabajo. Bien, 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 bien. ¡Toma! La luchadora de ese encuentro por reflexión es... de las finas Rompas. Rompas, Álice Pepe. ¡Tía! Ángel lo rolaron con un chavo más pesado que él, entonces yo reviso el rol y puedo notar que estaba más pasado que él. Entonces yo fui, hablo con el organizador y le digo, ¿sabe qué? Yo no voy a agarrar esta pelea, que el que se pasaba de peso quedaba descalificado de inmediato. El profesor me dijo que no iba a haber rival para mí, pues entonces en ese momento estaba muy confundido porque primero me habían dicho que sí, luego que no y otra vez que sí. Proponle, mijo, proponle, no más te estás moviendo, te quieres quitar todos los golpes, proponle, así no se gana la pelea, ¿eh? Y me cambiaron del rival, pero porque yo hablé con otro profe que traía a otro chico del peso de Ángel y pues de la misma edad que Ángel y los echaron, ¿no? Automáticamente los dos eran campeones, ¿no? Porque sus rivales se habían pasado de peso y pues fue otra pelea de exhibición, por así decirlo. En el primer round empecé conectando los primeros golpes, el 1-2, y salirme y meterme otra vez. O sea, siempre estar atento del rival y no entrar pasivo. Padre, te estás moviendo, nada más te quieres quitar los golpes, hijo, las peleas no se ganan así. Ya te quitaste, ya lo pinteaste y no haces nada. Yo noté Ángel que no le echó su 100, la verdad, ¿no? Porque sé lo que quiere es ganar o perder, pero él quiere una competencia real, ¿no? O sea, no peleas de exhibición. La verdad, pienso que este torneo estuvo demasiado mal y no estuvo como debería de ser porque unos fueron el último día del torneo y ganaron y les dieron un cinturón o una medalla y pues muchos se quedaron sin un obsequio o un regalo para ellos que se habían peleado. Ángelito, pues, que tiene que seguir trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dentro del gimnasio, fuera del gimnasio, de escuela, su casa, aquí, tiene que seguir trabajando mucho porque tiene mucho talento, mucho potencial y no lo digo yo por ser su profe, lo dice la gente. Yo no soy el único que lo dice, pero sí hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo que le podría decir a Alison que la verdad, peleó bastante bien, mejoró demasiadas cosas. Siempre hay cosas por aprender, por mejorar, por avanzar, pero pues hasta ahorita vamos bien, se va trabajando bien paso a paso, pero que siga, que siga, que siga. ¡Gracias! 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 Protein Rampas. No, 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 no.